...en Quito, en el Coliseo Rumiñahui, el sábado 28 a las 7 y media, los esperamos el concierto Yo Me Llamo. Claro que sí, adquiere ya tus entradas, Musicalísimo Ticket Show y Almacenes Riqui, los esperamos. Imagínate ver a tantas artistas... ...tan profundo que sienten por su pareja. Ni el tiempo ni las arrugas pueden hacer que se muere el amor. El amor está aquí adentro, adentro de nosotros y en nuestras miradas. Roberto, nos estamos preparando para ese concierto el 28 de junio, ¿verdad? La gente enamorada tiene que estar ahí en el Coliseo Rumiñahui, las 7 y media de la noche. Y va a ser una noche muy romántica porque hay muchos participantes románticos, pero usted es como que... ...es como que un ícono de la música romántica. Sí, Roberto Carlos siempre se ha caracterizado por eso, por tener tanto sentimiento bonito para las personas. Porque aún cuando se acaba una relación, él no insulta. Lo único que hace es recordar los momentos buenos que ha tenido con esa persona. Roberto, ahora sí, voy a pedirle que por favor vaya a su lugar. Mucha suerte, ¿ah? Roberto Carlos, un participante... ...que ha tomado muchos riesgos en su vida, sobre todo este es uno de esos. A su edad, venir y participar y tratar de dar lo mejor de sí. Hoy viene con una canción muy romántica, yo te propongo. Con ustedes, Roberto Carlos. Yo te propongo darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Y más que todo Gracias, Aorio. Te presentamos a Roberto Carlos. Yo me llamo, Roberto Carlos. Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás Cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte aquí dormir Yo te propongo No hablarte nada Seguir Seguir Muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer No hablarteけど Al amanecer Seguir No hablarte Porque el amor El amor No hablarte O la misma senda Yo te propongo, dar-te el cuerpo, después de amar, todo fuerte. Y más que todo, después de todo, me voy a lembrar de mí. Yo te propongo, na madrugada, o ser cansada, te dar meus brazos, no meu abrazo, hacer você dormir. Es el tipo de tiempo, no decir nada, seguimos juntos, en la mezcla estrada, que continúa, Dios, tu amor, no amanecer, no amanecer. No amanecer, el chino, por ti. No amanecer, el chino, por ti. El público aquí está encendido, y usted puede demostrar también su apoyo, enviando un mensaje al 5533, con el nombre Roberto. 5533, con el nombre Roberto. Qué linda presentación, Roberto. Bueno, escuchemos a nuestro jurado también. Bueno, Roberto Carlos, qué linda presentación. Yo realmente se me eriza la piel cada que te escucho. Me encanta esta propuesta, Dios mío, que alguien venga y me diga eso. Qué belleza, ¿no? Y le digo, sí, sí, dos veces, tres veces, sí. Me encanta lo que haces, pero por sobre todas las cosas, tú tienes la voz, que ya lo hemos dicho, el timbre, el acento perfecto, pero la actitud también. Ese amor que transmite Roberto Carlos al cantar esta canción. Se te nota estar muy enamorada de tu esposa. Qué afortunada. Qué bien que me hiciste. Me encantó. ¿Qué tal, Roberto? Ay, déjeme respirar. Déjeme respirar porque el corazón me late millón. Qué hermoso lo que has hecho esta noche. Y es que la canción también es hermosa, pero cómo tú la interpretas es lo que cuenta y lo que vale, porque nos has hecho sentir más enamorados que nunca, estoy segura, todos. ¿Sí o no? Hermoso, Roberto. Felicitaciones, bello. Roberto, Roberto Carlos, buenas noches. Sí, esta canción es una obra maestra, es una pieza de colección que no en vano se instaló en el cancionero universal. Como lo que es una obra maestra, cuando uno la ve interpretada por ti, se transforma también en una obra maestra tu interpretación. Porque esta canción requiere de una interpretación a la altura. Uno le pide al intérprete que lo haga, si lo va a invitar a Roberto Carlos, como la obra maestra que constituye Roberto Carlos en sí, cantando esta canción. Y tú lo haces aquí en el escenario. Y nos demuestras que el amor es mucho más simple de lo que la gente anda buscando o anda pensando que puede encontrar en alguna parte. El amor está dentro de cada uno. No está donde están las luces, no está donde está la bulla, está dentro de cada ser humano. Y cuando tú cantas esta canción, nos conectas con esa parte tan íntima de cada uno de nosotros, que es la energía de amor que fluye a través de todos los seres humanos. Y que es más simple de lo que la gente piensa. Por eso es que uno se queda así como hipnotizado cuando te escucha. Yo te agradezco esta presentación. Estás en manos del público, como todos los artistas de esta noche. Pero yo creo que lo tuyo ha sido esta noche absolutamente sobresaliente. Te felicito. Como no, Roberto.